La purpurina es un elemento que antes, tal vez desde la ignorancia, se consideraba una cuestión meramente ornamental, decorativa, que era parte de nuestros procesos incluso de aprendizaje en las manualidades. Y no teníamos relación y no teníamos noción del daño que podía causar. Creo que la prohibición del uso en las escuelas es muy importante, nivel inferior, nivel primario, nivel secundario. Y, por supuesto, como no podemos hacer una prohibición expresa de la comercialización, porque puede ser utilizada también para otras cuestiones, si debe tener las debidas advertencias de la peligrosidad y los modos de uso recomendables que debe tener la purpurina. Así que eso sí me parece que era un aporte muy importante y valioso. Insisto, es una ley preventiva. No estamos con esta ley remediando casos, gracias a Dios. En San Luis no ha sucedido, pero sí trabajamos en la necesidad de generar conciencia sobre ciertos temas. Gracias. Gracias.